Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Disney Plus anunció nuevos modelos de suscripción que implican una subida de precios y la instauración de un modelo de video bajo demanda que divide opiniones. Disney Plus Basic y Disney Plus Premium llegarán en diciembre a Estados Unidos e internacionalmente en 2023. Actualmente en Estados Unidos pagan 7,99 dólares por la única suscripción mensual a Disney Plus disponible. A partir del 8 de diciembre, esta suscripción pasará a llamarse Disney Plus Basic y mantiene el mismo precio y los mismos contenidos, pero con nuevas condiciones, publicidad y anuncios durante el visionado de estos. Si no quieres ver anuncios, tendrás que actualizar tu suscripción al siguiente nuevo nivel, Disney Plus Premium, que valdrá 10,99 dólares al mes. Con la redacción de César Burgos, yo me despido hasta la próxima. Tú mientras tanto ve abajo, comenta, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido acá en HormigaTV.